Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar varios ejercicios de ecuaciones de primer grado. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a realizar. Podéis parar el vídeo, apuntar los ejercicios y realizarlos. Y luego seguís para ver cómo se resuelven. Para resolver las nociones más básicas en ecuaciones de primer grado, si necesitáis repasarlo os dejaré el enlace al vídeo que tengo dedicado en el canal. Vamos a empezar con esta ecuación de primer grado en la cual tenemos varias cosas. Primero vemos que tiene fracciones. Y además nos damos cuenta de que hay un paréntesis que tenemos que resolver. Pues antes, antes, antes de todo vamos a quitarnos ese paréntesis resolviendo. En este caso ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el 3 por todo lo que haya dentro del paréntesis. Pues vamos a hacerlo. 3 por x es 3x y 3 por menos 1, menos 3. Ya lo tenemos resuelto. Una vez resuelto, ya no tenemos más paréntesis. Lo que tenemos ahora son fracciones. Es decir, tenemos denominadores. Pues nos tenemos que quitar. Para ello se hace el mínimo común múltiplo. Si necesitáis repasarlo también os dejo el enlace. El mínimo común múltiplo de 10, 5 y 15 yo lo voy a hacer de cabeza. ¿Vale? ¿Cómo lo hago yo de cabeza? Cojo el mayor de todos, que en este caso es 15, y empiezo a multiplicar. 15 por 1 es 15. ¿Está en la tabla del 5? Sí. Es decir, ¿es múltiplo de 5? Sí. ¿Pero es múltiplo de 10? No. Pues paso al siguiente. 15 por 2 es 30. ¿30 es múltiplo de 5? Sí. ¿30 es múltiplo de 10? Sí. Pues ya lo tengo. Mi mínimo común múltiplo es 30. Pues lo multiplico por cada término de mi ecuación. Una vez que lo tengo, ya sabéis que para quitar denominadores, como está multiplicando al numerador, si lo dividimos entre el denominador se nos reduce. 30 entre 10 es 3. Lo que tengo que hacer es 3 por todo lo de arriba. Menos 30 entre 5 es 6. Pues 6 por todo lo de arriba. Voy a quitar estos iguales porque si no, veis muchos iguales y es una forma errónea de escribir las ecuaciones. 30 entre 15 es 2. Pues 2 por todo lo de arriba y ese 30 por 3 tal cual. Ahora, siguiente paso. Me han vuelto a salir paréntesis. Pues los tengo que quitar resolviéndolos. ¿Vale? Multiplico en este caso 3 por todo lo que hay aquí. 3 por 2x, 6x. 3 por menos 1, menos 3. Ahora, menos 6 por 3x, menos 18x. Menos 6 por menos 3, cuidado que esto suele ser equivocación. Cuando hay un menos delante del número que multiplica. Lo cogemos, ¿vale? Menos 6 por menos 3, más 18. Ahora aquí. 2 por 2x, 2 por 2x, 4x. 2 por 3, 6. Y menos 30 por 3, menos 90. Ahora, operamos términos semejantes. Los términos de la x y luego los términos que no tienen x. 6x, 6x, menos 18x, es menos 12x. Ahora, los términos que no tienen x. Menos 3, más 18, es más 15. Aquí, 4x, solo está este término de x y los términos que no tienen x, más 6, menos 90, menos 84. Y ahora, voy a despejar las x a un lado y los números a otro. Voy a pasar la x aquí, porque así el 12 me va a quedar positivo y me queda la x positiva y no me hago un lío, ¿vale? Es decir, las x las voy a poner en este lado y los números a este. Si los números los pongo en este, el 15 me queda aquí y el 84 pasa sumando. Y aquí, si pongo las x, me queda el 4x y el 12x pasa sumando también. Realizo estas operaciones. 15 más 84, si lo realizo me da 99. Y 4x más 16, no, perdón, más 12x, nos sale 16x. Y aquí, si despejamos x, x es 99 partido de 16. El 16 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Y como esto no lo puedo simplificar, me queda este resultado. Vamos a fijarnos que tenemos en esta ecuación. Bien, aquí tenemos un binomio elevado al cuadrado y aquí otro binomio elevado al cuadrado. Son identidades notables, así que lo que primero tenemos que hacer es eso, ¿vale? Esta identidad notable es una suma al cuadrado y esta es una resta al cuadrado. Si necesitáis repasarla, os dejo el enlace. Vamos a realizarlas en este lado. Os la recuerdo rápidamente. En la suma al cuadrado nos dice, cuadrado del primero, el primero es x, pues es x al cuadrado. Más el doble del primero, que sería 2 por x, 2x, por el segundo, por 3 en este caso. Pues 2x por 3, 6x. Más el cuadrado del segundo, que es 3, 3 al cuadrado, 9. Bien, esta sería mi primera identidad notable. La segunda es una resta al cuadrado. Como es exactamente igual, lo único que cambia es el signo, ya sabéis que lo único que cambia es este más se convierte en un menos. Y ya las tenemos resueltas. Pues las pongo aquí directamente, el resultado. Os lo voy a poner en el resultado entre paréntesis. Ahora vais a entender por qué. Porque cuando tengo un menos delante de, en este caso, una potencia, todo el resultado que me va a dar se ve modificado por ese menos, ¿vale? Por ese signo. Porque me va a modificar todo el paréntesis. Pues quito ahora paréntesis o hago directamente la resta, como veáis. Yo voy a quitar el paréntesis. Cuando tengo un menos delante, ¿cómo se quita el paréntesis? Cambiando todos los signos de lo que haya dentro de ese paréntesis. Pues la x cuadrada, como es positiva, la pongo negativa. El menos 6x lo pongo positivo y el más 9 lo pongo negativo. ¿Vale? Le he cambiado el signo porque delante tiene un negativo. Ya tengo este desarrollo. Pues ahora me dedico a operar términos semejantes. Tengo las x cuadrado por un lado, ¿vale? x cuadrado menos x cuadrado. Si hay x cuadrado, el resto de x cuadrado, me queda 0x cuadrado. Se me va el término a x cuadrado. Ahora voy a juntar las x. 6x más 6x son 12x. Y voy a juntar los números que me quedan 9 menos 9, que es 0. Pues ya está. Pues me queda 12x igual a 12x. Cuando os pase esto, ¿esto qué quiere decir? Que cualquier valor que le dé a x me va a dar igual en ambos lados. Es decir, x vale cualquier valor, ¿vale? Le damos cualquier valor a x. Todos los valores, ¿vale? X le puedes dar cualquier valor que te va... Esta ecuación se va a cumplir para cualquier valor de x, ¿vale? Este es un caso que he querido poner a posta para que veáis qué hacer cuando suceda esto. Vamos con el siguiente ejercicio. En esta ecuación también tenemos fracciones. Aquí directamente podemos ir a hacer el mínimo común múltiplo porque no tenemos paréntesis que resolver. El mínimo común múltiplo de 3, 5 y 2 vamos a hacerlo también mentalmente. Cogemos el mayor, que es el 5. Y empezamos a hacer la tabla de multiplicar del 5 para ver si los múltiplos de 5 son comunes también a 3 y 2 y cuál es el primero que tienen en común. 5 por 1 es 5. 5 lo tienen... ¿Es múltiplo de 3? No, pues ya está, desechado. 5 por 2 es 10. 10 es múltiplo de 2, pero no es múltiplo de 3. Así que desechado. 5 por 3 es 15. 15 es múltiplo de 3, pero no es múltiplo de 2. También fuera. 5 por 4 es 20. 20 es múltiplo de 2, pero no de 3. Así que también fuera. 5 por 5 es 25. 25 no es múltiplo de 2. Así que ya directamente fuera también. 5 por 6 es 30. 30 es múltiplo de 2 y 30 también es múltiplo de 3. Así que ya hemos encontrado el primer múltiplo común. 30. Multiplicamos cada término por el múltiplo común. Ahora realizamos la división para ver qué número nos queda. 30 entre 3 es 10. Pues 10 lo multiplico por todo lo de arriba. 30 entre 5 es 6. Y 30 entre 2 es 15. Ahora realizo los paréntesis. 10 por menos 5, menos 50. 10 por menos 2, menos 20x. Menos 6 por 4, menos 24x. Menos 6 por menos 3, más 18. Cuidado con este, ¿vale? El negativo se coge. 15 por x, 15x. Y 15 por menos 10, menos 150. Vamos a operar aquí términos semejantes. Los números con los números y las x con las x. Menos 50 más 18, menos 32. Y menos 20, menos 24, menos 44, x. En el otro lado tenemos el 15x y el menos 150. Voy a pasar las x a este lado porque así el 44, que es el mayor, me va a quedar positivo y así las x me quedan positivas. Entonces aquí nos quedan los números. El 150 pasa al otro lado positivo. 15x se queda aquí y paso el 44x positivo. Realizo las operaciones, menos 32 más 150 y ahora sumo 15x más 44x. Si realizo esta división, 118 entre 59 me da 2. Así que para que se cumpla esta igualdad, esta ecuación, la x tiene que valer 2. Ya hemos realizado estos ejercicios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.